Escucha con atención anciano, dijiste que le darías lo que la vida le ha faltado, también dijiste, los costos y pagos, todo los absorbo yo y me emplearé a fondo para darle lo mejor de la vida, lo que la vida le ha negado, se lo daré yo, patrañas, es solo mierda, la dejaré bien clara, viejo, si quieres volver a ver a Juanito, deshazte de ese niño.